Ahora recuerdo Aquellas promesas Que una vez me hiciste Temblando de amor Abrazos y besos Suspiros, caricias Que tanto me diste Recuerdo también Y al verte en los brazos Que no son los míos Recuerdo promesas De tus besos y barrios Estirando en los brazos Que no son los míos Recuerdo promesas De tus besos y barrios Ahora recuerdo Temblaste al decir no Y yo muy confiado De ti el corazón Tú diste tus labios Sofre de los míos Y en ellos dejaste Sabores de traición De ti el corazón De ti el corazón De ti el corazón